Puede que seas de los que están gritando a cada momento, o si no, te acabas de quedar loco o loca viendo como alguien gritaba, el suelo es lava, y de repente un montón de gente brincaba para refugiarse. Y es que cada cierto tiempo surgen modas nuevas que lo que pretenden es que nos divirtamos, aunque hay algunas que pusieron en riesgo la integridad de los que la practicaron. Vamos a verlas. La primera es la más reciente, si alguien grita, el suelo es lava, tienes que escapar inmediatamente encaramándote a donde puedas para evitar tocar el suelo con tus pies. Según la web NowYourMeme, el origen lo encontramos en el cuento The Wish de Roald Dahl, en el que un niño se imaginaba que su alfombra estaba hecha de cartón al rojo vivo. Pero el reto como tal partió con los instagramers Kevin Freshwater y Jaana James, y a partir de ahí prendió la mecha hasta el resto del mundo. Y ahora mismo lo está petando. En el Mannequin Challenge la cosa va de quedarse congelados como un maniquí mientras una cámara te rodea. Cuantos más efectos caseros de objetos que parecen caer congelados, mejor. Los primeros en este caso fueron estudiantes del Edward H. White de Jacksonville, Florida. La canción que se usaba, Black Beatles de Rice Dremur, logró encaramarse a la primera posición del Billboard. Medio Planeta hizo el reto del Mannequin Challenge, desde políticos como los Clinton o Michelle Obama, artistas como Madonna o Adele o deportistas como Cristiano Ronaldo. ¿Tú también fuiste de los que se quedó congelado? No sabemos si el Botella Challenge es uno de los retos más estúpidos, pero seguro que es el más barato. Solo necesitas una botella de plástico llena hasta un cuarto de agua y listo. Tiene su origen en un vídeo de 2008 en el que el youtuber Mark143 subió un vídeo en el que un adolescente trataba de batir el récord del mundo en esta modalidad. Sí, hay récords del mundo para todo. Eso fue en el 2008 y aunque algún otro youtuber lo hizo después, la historia moderna la arranca Scottie Finanger cuando subió a Twitter un vídeo de un compañero de clase haciéndolo en un auditorio. Y quien realmente enciende la llama es el youtuber Arlington Johnson, que embebió el vídeo en uno suyo que generó más de 5 millones de visionados. Y a partir de ahí, el mundo se puso a lanzar botellas de agua arriba y abajo. Es muy difícil que seas uno de los pocos seres humanos que no hizo el Ice Bucket Challenge, porque el resto del mundo se puso a ello como si no hubiera un mañana. Se trataba de una acción para concienciar a la gente sobre los efectos de la esclerosis lateral amiotrófica, una terrible enfermedad degenerativa que sufren miles de personas en el mundo como Stephen Hawking, quien por cierto, también participó en el reto junto a su familia. Cuando te echabas el cubo de agua alada sobre la cabeza, podías experimentar, en cierto modo, la sensación que tienen los que padecen esta enfermedad. A la vez, se recaudaron grandes cifras de dinero para proseguir con la investigación, así que esta moda no tiene nada de estúpida. No hubo un famoso ni anónimo que no se sumara a ella. Superó los mil millones de reproducciones acumuladas en YouTube, superando al anterior fenómeno viral del que hablamos a continuación. Tan simple como que a un blogger de comedia llamado Filthy Frank le hace gracia una canción y se le ocurre hacer el vídeo que estáis viendo en pantalla. Y aquello se extendió como la pólvora. A tan solo 9 días de ser publicado el original, ya se había subido a YouTube más de 11.000 versiones del meme. A partir de este fenómeno, el prestigioso Bile Board tuvo en cuenta las views de YouTube para su popular lista. De hecho, ha sido una de las únicas 21 canciones de la historia en entrar directamente al número 1. Aunque puede que nunca hayas escuchado más de 30 segundos de la canción. Dinos en los comentarios si es así. Aquí es donde nuestra lista empieza a aumentar puntos de estupidez. El condón Challenge trata básicamente de llenar un condón de agua y arrojarlo encima de la cabeza de alguien para que se le quede el condón puesto. Así como suena. Dos chicos japoneses subieron el primer vídeo, del que se hicieron eco numerosos medios y en tan solo una semana ya había más de 130.000 vídeos del reto. Causó polémica porque muchos expertos alertaban de que podía provocar asfixia. Lo dicho, nivel de estupidez 8. Meterte una cucharada de canela en la boca no solo estúpido, sino también peligroso. En 2012, cuando se puso de moda, más de 200 jóvenes estadounidenses acabaron en urgencias por colapso pulmonar. Hubo casos de varios días de hospitalización e incluso gente que tuvo que usar inhalador a partir de entonces. En fin, nivel de estupidez 10. Acabamos con otro reto del nivel 10, el reto de las 100 capas. Consiste básicamente en ponerte 100 capas de algo, ya sea laca de uñas o ropa encima. Aparentemente no parece conllevar mucha peligrosidad, pero solo hay que echar un ojo al vídeo de Andrea Jiménez para comprobar lo mal que se puede pasar. Ella misma lo decía en su tuit, no lo hagas o morirás. En fin, que cuando se trata de pasarlo bien nosotros somos los primeros. De hecho, hace tiempo hicimos un Harlem Shake que quedó sepultado en las profundidades de internet y esperamos que nunca vuelva a la luz. Pero cuidado con los que son peligrosos y pueden poner en riesgo tu integridad. Recordad el dicho, se puede ser tonto, pero no gilipollas.